Vale, chicos, estoy súper rayado porque pensaba subir vídeo en YouTube hoy, pero estoy viendo comentarios en mi último vídeo de que no podéis ver los vídeos de YouTube. O sea, estoy súper rayado. No sé si os pasa o qué está pasando. Os dejo aquí mi canal por si acaso, pero no entiendo nada. Chavales, no sé si lo vais a poder ver, pero he subido vídeo nuevo en YouTube. Es un vídeo que me ha emocionado muchísimo porque mi madre me hace una broma y acabé llorando porque me hizo una sorpresa increíble. Si no lo has visto, deslizad de arriba y ve a ver el vídeo. Es que no familia. Vale, vale, ya me han dicho que era una broma de José Rivera lo de que no podía ver los vídeos, que lo habían puesto en mi última publicación. Y nada, deciros que el vídeo lo está petando. Lo peta. Que nos hemos hecho unas fotos súper guapas. Súper guapas. Y que Lenda te quiero. Y yo también te quiero. Nada, chicos, gracias por todo. También, chicos, he subido un vídeo en Instagram súper guapo del Día de los Inocentes. A mí me ha molado un mogollón. Y espero que os guste, familia, porque esta semana y el año que viene va a haber cosas muy guapas. Gracias por el apoyo y somos casi un millón, tío. Especial. Soy yo, sis. Gracias. Vale, te he grabado. Es que lo vas a subir, hijo de puta. Pues este lo sé, pero el siguiente no lo voy a decir. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa, chicos? He subido foto nueva en Instagram y quiero hacer una cosa, ¿vale? Quiero que esa foto lo pete porque no suelo subir fotos y que comentéis qué vais a hacer esta noche. Pero, por favor, obligatorio comentar, por favor. Quiero ver qué vais a hacer y cuánta gente va a morir. ¿Se muere? Se muere. ¿Qué pasa, chavales? Madre mía, hemos empezado ya el año aquí con hermanos. Nos han dado besos por todos lados. Escuchadme, chicos. He subido vídeo nuevo en Instagram, ¿vale? Y aparte podéis participar todavía en el sorteo que he hecho el otro día. Así que dadle a tope porque el vídeo es muy bueno de cosas que nos han robado este año. Chavales, y hemos grabado hoy otro vídeo, hermano, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que, qué es lo que, chavales? Hemos hecho vidiazo, tío. Pasaros por mi cuenta y vais a ver. ¡Panteme! ¡Ojo el pueblo! Pablo es una puta máquina ir a ver el nuevo vídeo. Chavales, la vamos a liar mucho, mucho, con muchos vídeos. Chavales, he subido foto nueva y quiero que vayáis a esa foto y que la revientéis a like porque mañana habrá vídeo. Si lo revientáis, mañana hay vídeo. Voy a grabarlo ahora mismo con esto, un ensigno. ¡Hola, nada, nada! Chicos, una última cosa. Quería deciros que todavía podéis participar en el sorteo que hice hace unos días, así que podéis ir aquí. Y seguirme en mi cuenta secundaria que es esta. Y nada, mañana 100% tenéis vídeo. O bueno, eso creo, tío. Bueno, ya vale, sí. Y 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa, chicos? He subido vídeo nuevo en Instagram de cuando eres muy rata y tu amigo es muy rata. Y ahora vamos a hacer más vídeos porque estoy en corda con esta gente. Hermano, hoy se lía. José, por favor, dinos algo, tío. Chicos, y para todos los que sois de Madrid, el 12 de enero voy a estar en el Palacio de la Prensa de Madrid, ¿vale? Porque vamos a estar Joaquín y yo en YouTuber Live. Y os espero a todos porque si queréis entrar, lo único que tenéis que hacer es... Son gratis, son gratis. Lo único que tenéis que hacer es deslizar hacia arriba e ir a por ellas. Hermano, os veo ahí. Os quiero. Chavales, ha llegado el día. Vamos a hacer lo del sorteo del puto iPhone... Bueno, los 5 iPhone X en mi cuenta secundaria. A las 7 y cuarto. Están todos. Ya no hay excusas, ¿eh? Tenéis que seguirme ahí y en esta cuenta. Solo aviso eso. 7 y cuarto. Vale, chicos, acabo de terminar el directo donde he dicho los 5 ganables de los 5 iPhone X que habían por sorciar, ¿vale? Lo hemos hecho muy, muy, muy aleatorio. O sea, súper aleatorio. Y el directo se va a quedar un día. Muchas gracias por participar. Sois los mejores y os quiero. Chicos, Paul me ha dicho que vosotros sois súper fieles. Así que yo quiero comprobar eso. Estamos haciendo un reto, él y yo, de a ver los fieles que son nuestros seguidores. Así que si sois fieles, necesito que sigáis a mi cuenta. A ver, ¿cuánta gente nos sigue en un día cada uno? Y quien más siga, gana. Chavales, acabo de subir vídeo nuevo a Instagram. ¿Y qué tiene que hacer la gente, tío? Tomad tomate. Tomad tomate, tío. ¿No el coño? Y no veréis vídeo. Es muy bueno porque son de vuestros primeros días de este 2018. Let's go to the party. Y ahora vamos a grabar 200 vídeos, como Mike. Chavales, he subido foto nueva. No suelo subir muchas fotos, pero si queréis vídeo mañana. Vídeo mañana. José, ¿cuántos likes tiene que haber en esa foto? 50. 50, tú eres tonto. Mínimo mañana 100.000 likes en la última foto. Y cuando haya 100.000 likes, subo vídeo. En vuestras manos está. Vale, chicos. Paul y yo hemos quedado en empate. Porque yo digo que tengo los mejores seguidores. Y él dice que sus seguidores son mejores que los míos. Así que vamos a empatar ahora. Si sois buenos seguidores de Paul, me tenéis que seguir a mí. Así que, si sois buenos, seguid, 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 seguid. ¿Quién más te quiere? ¿Quién más te quiere? Pues vuestros padres. ¿Qué te pasa, mamá? Bueno, cariño. Las navidades seguramente. ¡Ay, qué mona de madre, mamá! ¿Qué pasa, chavales? Acabo de subir un vídeo nuevo a Instagram de cuando una canción te recuerda a alguien. Ir a verlo y mencionar a ese amigo que seguro que tenéis una canción en común. Aquí, aquí. ¿Qué pasa, chicos? Que quería deciros que muchas gracias por el apoyo del vídeo de ayer, que ha ido muy bien. Pero quería deciros que hay mucha gente que me ha dicho que no le ha saltado la notificación en YouTube, ¿vale? Os dejo el vídeo otra vez. Deslizar hacia arriba para poder verlo y tal. Y si no te ha saltado la notificación, haz una encuesta o si no, activa la campanita, ¿vale? Chicos, el vídeo de Instagram de hoy ha ido súper bien, igual que el de YouTube de ayer. Y nada, que os quería agradecer todo el apoyo que hacéis por mí. Que, por cierto, un amigo mío, que es José Rivera, subió un vídeo de los Reyes Magos, hablando de la situación de los Reyes Magos y demás, y me gustó mucho.